Mi nombre es Albert y soy ese de ahí. Algunos ya me conocéis y otros en cambio no. Quizás este es el primer vídeo que veáis mío o no sé. Empecé hace menos de cuatro meses en esto de YouTube. Hace cuatro meses que decidí presentarme abiertamente ante un montón de gente. Sin la necesidad de fingir ser alguien que no soy. Hace cuatro meses que estoy aquí para que me conozcas. Y este soy yo. Gracias por estar ahí desde el principio. Y a los que acabáis de suscribiros o a los que por casualidad hayáis encontrado este vídeo mío, encantado de conoceros. Ah, y bienvenidos a Uy al ver. He compartido muchos momentos con vosotros en poco tiempo. Momentos que no se volverán a repetir pero que sé que siempre quedarán aquí. Cree este canal sin saber muy bien si seguiría con ello o simplemente subiría un par de vídeos. Sin saber si iba a gustar mi contenido o no. Y solo puedo decir gracias. Gracias por cada comentario y gracias por todo lo que hacéis por mí. Pero hoy estoy aquí para desearos de todo corazón un feliz año. El mejor año que jamás hayas vivido. Porque si así lo deseas, así será. Créeme. Con vuestro permiso me he cogido dos semanas de vacaciones, porque realmente las necesitaba. Desde verano que no estaba con mi familia en mi tierra y ya echaba de menos las risas con mis amigos de siempre. Y ahora voy a ser tío. Pero muy pronto volveré con las pilas bien cargadas para compartir muchos más momentos con todos vosotros. Así que ya sabes, tenemos una cita aquí. Tú y yo. Muy pronto. Os quiero. ¡Feliz 2015! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!